¡Gracias! 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 Hoy me mando un saludo a esa gente de Puerto Rico en la casa. Saludos a la gente de la República Dominicana en la casa. Saludos a los cubanos, los venezolanos, los venezolanos. Pero cuidado, no somos de mano, latinos unidos. Vamos a seguir con esto en esta boca pero y cacho, los tiras, lo dicen. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! No, no renuncio, las ofreciO a senin en que junto a momentos ieri o conces yktes. No, de ensuncio, no, no, ni cuando cu piace la mente, que va los concesy. He invitado a un restaurante chronicilista, las de todo salir conmigo y la pumpe. Dicen. Me en 메co, en lenas 912,005… …bien de nuevo llegar a su cuerpo,тов수agrosoificación. ¡Austria! Pueban con el contacts más uno. Saludos a los centígras que estamos en la casa. Mira, esto andaba a cuatro de un de sexo. Ahora, a cuatro de un de sexo. El sube en los ríos a las ollitas. Sube, acá. Chistándote, un acto por encima de mi vida, por encima de mi. Chistándote, oscuras en mi cuarto, azotándote. Cuando chistándote, oscuras en mi cuarto, a este ritmo chistándote. Haciéndolo lento, lento, bien. No te enamores, esto no te lo es. Tengo un montón de de dos, sabores y colores. Póntelo en la boca, por favor, no te demores. Sendo en la cama y cambiamos de posición. Yo le doy lo que le gusta. Ella sabe que yo no le extraño. Tengo un miento en un par de años. Sexo del caño, un miento en un tigarán.